Pasamos a lo que es la ley de la correspondencia o principio hermético de la correspondencia como es arriba es abajo y como es abajo así también es arriba pero muchas personas cuando explican este principio hermético de la correspondencia se quedan en la relación cuerpo-mente pero lo vuelvo a decir como al principio del video lo mencioné la ley de la correspondencia es trifásica tres capas de correspondencia material, mental y espiritual ¿Qué quiere decir esto? que nuestras emociones, o sea necesidades o comportamiento del espíritu se refleja en nuestros pensamientos y nuestros pensamientos se reflejan en nuestra conducta así también la percepción de nuestros sentidos, de nuestro cuerpo es reflejo de nuestros pensamientos en la capa mental y también nuestras emociones serán el reflejo de sus pensamientos por eso dice que como es arriba es abajo y viceversa que nos vemos en la capa mental y que nos vemos en la capa mental y que nos vemos en la capa mental